Bienvenidos y bienvenidas a este primer módulo. En este primer módulo lo que vamos a hacer es reflexionar acerca de qué son las violencias. Lo que esperamos es que a partir de este primer encuentro podamos desconstruir aquellos conceptos que cada uno de nosotros trae sobre este fenómeno. Ya que si bien la violencia es una palabra que es utilizada por todos y en los más diversos aspectos dista mucho de ser una palabra con un significado unívoca. Es decir, la violencia es en realidad un fenómeno complejo, multidimensional, multicausal y por ello es que en el presente módulo vamos a hablar de las violencias en plural. Siguiendo la conceptualización de Kaplan vamos a hablar de que las violencias son plurales, son múltiples. Y por ello vamos a empezar a ver de que podemos distinguir distintos tipos, distintos ámbitos de violencia. Vamos a ver que de pronto vamos a hablar de violencias basadas en el género, en la orientación sexual, basados en la edad, en violencias sustentadas en la cuestión de clase y a la vez vamos a empezar a distinguir distintos tipos de violencia. Violencia física, psicológica, sexuales, simbólicas y distintos ámbitos. Como el ámbito doméstico, como el ámbito institucional, como el ámbito laboral. La idea en este primer módulo es que podamos visibilizar que la violencia no se limita, no es cierto, a aquel hecho aislado de violencia física extrema, sino que en todo caso estos actos aislados de violencia física extrema, es decir, estos homicidios, estos golpes, estas violaciones, son el producto, el resultado, no es cierto, el emergente de un contexto, de una trama, no es cierto, más espesa de violencias. Entonces uno de los conceptos que vamos a trabajar mucho a lo largo de esta primera unidad es, no es cierto, el de la violencia simbólica. Y vamos a utilizar también para ello el paradigma, no es cierto, de la complejidad de Morín. Esperamos que a partir de este primer módulo podamos desprendernos de aquellos discursos criminalizantes de las violencias y que podamos entender que las violencias no es una cuestión hereditaria, sino que efectivamente es un fenómeno que se encuentra íntimamente vinculado con otras problemáticas, ¿no? Como lo son las desigualdades, como lo es, no es cierto, la discriminación múltiple. Entonces, otra serie de lecturas que le vamos a proponer en este módulo tiene que ver, bueno, con pensar la relación entre violencias y desigualdad, ¿no? Y pensar este contexto sociohistórico y político en el cual emergen las distintas formas de violencia. Para eso proponemos el texto de Aullero y también el texto, ¿no es cierto?, de Kessler. Por otro lado, la idea es que podamos adoptar una perspectiva interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos ver cómo hay una trama de desigualdades, ¿no es cierto?, que afecta y hace que las violencias no impacten siempre de la misma manera. En ese sentido, no es lo mismo ser un varón blanco heterosexual a ser una mujer pobre de un pueblo rural. Entonces, bueno, la idea de la interseccionalidad tiene que ver con esto, con pensar las discriminaciones múltiples en virtud de la clase, de la etnia, del sexo, del género. Por otro lado, nos interesa mucho que a lo largo de este curso podamos adoptar una perspectiva de género, ¿no? Que tiene que ver con cómo efectivamente el sexo, el género, sí importa y sí impacta y sí genera ciertas formas específicas de violencia y discriminación. Por eso es que también en este primer módulo para pensar las estructuras de las violencias, les ofrecemos que lean los textos de Rita Segato y de María Luisa Femenías, donde van a poder ir encontrando una primera aproximación acerca de, bueno, qué es efectivamente la perspectiva de género y por qué es importante que esta sea una lectura que nos acompañe a lo largo de todo este curso. Así que, bueno, los invitamos, ¿no es cierto?, a participar. Este no es, como lo dije, un tema que esté cerrado, sino que justamente la reflexión crítica y la reconstrucción del concepto de violencia depende mucho de la participación, de la perspectiva, ¿no es cierto?, que ustedes traigan. Así que, bueno, esperamos que en las próximas semanas podamos brindarles estos elementos teóricos, prácticos, pero esperamos que también ustedes puedan participar a partir de la concepción, a partir de la visión que ustedes tienen sobre lo que son las violencias para poder así llegar a algún concepto, ¿no es cierto?, construido de manera crítica y colectiva. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por su participación y cualquier consulta estamos a su disposición. Gracias por ver el video.